¡Dale tiro! ¡Dale tiro! Fuerte, fuerte, fuerte Te togar rante, fino En ese cara rante, fino En ese esc tobillo, en el México En ese garse, en un pueblo Quedo decirte que me voy a bailar Me voy a bailar con laях En aquel ralle Fuerte Duele Duele urgency Duele urgency Duele reconstruct Duele fuzzy bueno, 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 bueno bueno, bueno y después no, 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 se cansa tenias que radegar mas rápido y despues la otra parte la parte media con el drum pero no tan rápido y look y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.